¡Muy buenas! De nuevo aquí con vosotras para continuar la clase de las distintas fases del parto. La primera fase, recordad, la fase de borramiento, segunda fase, la fase de dilatación y a continuación, en la clase de hoy, os voy a explicar la tercera fase, que sería la fase del expulsivo. En realidad cuando se dice que la señora ha llegado al expulsivo es cuando ponemos a la señora a empujar. Es el momento en el que el bebé ya está lo suficientemente bajito como para que llegue a presionar unas terminaciones nerviosas que tenemos al final de la columna. Para que entendáis un poco, cuando la ampolla recta está llena de heces, al estar llena de heces se dilata. Entonces se activa un receptor que manda a través de la médula ósea la información a la central. Allí la procesa, tiene la información de que se ha activado, puesto que está la ampolla recta llena de heces, con lo cual la orden que va a dar es la de empujar. Y la partulenta, y en ese caso, perdón, notaríamos ganas de empujar, de ir al cuarto de baño para evacuar la ampolla recta. ¿Qué ocurre? Que cuando la cabecita del bebé, como ya he dicho, está ya muy bajita, en ese caso, aunque la ampolla recta esté vacía, esa presión activa el mismo receptor. De manera que la información que le va a llegar es que se ha activado y la orden que corresponde es la misma, es la de empujar. Y la gestante nota una sensación de tener que ir al cuarto de baño y esa presión continua hace que necesite empujar. Eso es lo que a la hora del parto se habla de que ha llegado al expulsivo, está empujando. Pero antes de llegar a ese punto, en esta clase del expulsivo, os voy a explicar cómo deber de ir metiéndose por el canal del parto. En la clase de dilatación os explicaba que el bebé tiene que hacerse, que tiene que pasar por el cuello uterino, el cuello del útero, que es esa bolsa donde está metido. Tiene que salir de la bolsa, pero claro, una vez que ha salido de la bolsa, a su vez, tiene que atravesar como una especie de túnel, como un tobogán, un cilindro, que no es un tobogán que diga, allá voy, sino que tiene una serie de obstáculos. Es el armazón óseo que tenemos en la peli. Imaginaros, tenéis que hacer ahora un ejercicio de imaginación, imaginaros que el bebé se va a meter por un embudo, ¿vale? Pero ese embudo no tiene una serie de salientes que hace que ese trayecto no sea uniforme, con lo cual el bebé tiene que ir adaptándose al espacio que tiene. El bebé en el parto es en realidad pasivo, él no empieza a empujar hacia abajo, puede decir, que aburrido, me voy a poner a empujar hacia abajo. Al bebé lo empuja. El principal motor del parto es el músculo uterino. El músculo uterino se contrae, porque lo que hace es que empuja desde arriba hacia abajo, empujando al bebé. ¿Qué hace el bebé? Pues si a mí me empuja, me empuja, pues yo no tengo más remedio que pasar porque me están empujando. Y claro, si hay una estrechez y por ahí no quepo, pues tendré que adaptarme al espacio que tengo. Ese primer obstáculo que se encuentra el bebé en la peli de la madre, ese primer obstáculo cuando está todavía por encima, se habla de que ese primer obstáculo se le llama el estrecho superior de la peli, o sea, está por encima la parte más superior de la peli, de manera que si estáis de parto y os exploran y escucháis, está sobre estrecho, o sea, que todavía ni siquiera ha empezado a meterse. El equivalente a decir, está en el quinto pino, está muy alto, está sobre estrecho. Esas contracciones van haciendo que el bebé empuja, pero claro, lo empuja y ese primer obstáculo o plano, porque aquí vamos hablando de planos, planos que van de arriba hacia abajo, en ese mundo, en ese tobogán, en ese cilindro, vamos de sobre estrecho, que todavía ni siquiera se ha metido, luego vamos bajando, hay un primer plano, un solo plano, un tercer plano, un cuarto plano que ya está asomando hacia el exterior. Bueno, pues el bebé tiene que ir atravesando esos planos, son como escalones hacia abajo. En ese primer plano resulta que tenemos en la pelvis, voy a dibujarlo para que lo entendáis, tenemos en la pelvis, imaginaros que sería ese inicio. En la parte anterior, esto sería anterior, la parte de aquí arriba, esto sería posterior, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en la parte anterior de la pelvis, si os tocáis, está el hueso del pubis. Ese hueso del pubis hace que hacia adentro forme como una especie de piquito. Y en la, si hiciéramos y lo dejéramos como un corte, un paralelo hacia atrás, tenemos la última vértebra lumbar, con la primera del sacro, que hace que haya hacia adentro otro piquito, eso se llama el productorio. Bueno, pues eso hace que este primer trago por el cual debe atravesar es más estrecho, al ser más estrecho, obliga al bebé, cuando empieza la contracción, obliga al bebé, si por ahí no pasa, no pasa, no pasa, obliga al bebé a girar. En esos planos llegamos a un punto, entonces sería el borde superior, del asil físico al promotor y primer plano, borde inferior al segundo plano, seguimos bajando y llegamos a lo que son las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas serían como unos entrantes, pero ya no son antero-posterior, ya serían aquí, transversos, que estarían por debajo de este primer y segundo plano, que quedaría por debajo, y eso es cuando las costureras te hacen la medida y te tienen el talle, pues igual que está hacia aquí, esa prominencia hacia adentro también. Eso obliga a aquel bebé que se estaba metiendo por ese cilindro, por aquí no pasa, en ese primer plano, ha rotado, ha bajado y ahora se encuentra con ese obstáculo de la espina ciática que le obliga de nuevo, si quiere pasar, a terminar de rotar. Ha hecho como una especie de movimiento de tornillo. Cuando se explora en la fase de dilatación, a la persona, a la matrona que está haciendo la exploración, lo que le va a orientar de cómo va bajando el bebé, es lo que se llama el punto guía, la coronilla, que va indicando. Si el bebé está así colocado, la coronilla está para atrás. Es cuando, si escucháis en una posterior, es porque la coronilla está para atrás. Generalmente eso suele pasar cuando ni siquiera ha empezado a meterse en ese primer plano, porque para atravesar ese primer plano es necesario, como ocuparían menos espacio, que el bebé rote. Y al rotar el bebé, ese punto guía, esa coronilla, ya no está atrás. Ya está en un ladito o en otro ladito. Así que si escucháis, es una transversa derecha, izquierda, no penséis que es que se ha atravesado. No, es que ha rotado de posterior a transversa. Se cree que ya se va a bajar y resulta que, vaya, se encuentra ahora la fina asiática. Y eso le obliga, en ese tercer plano, eso le obliga a volver a rotar para colocarse ya en anterior. Como lo viene, lo estoy cogiendo en posición para ya salir. Y eso, ¿qué podéis hacer vosotros para ayudar? La movilidad es fundamental, porque para que esos diámetros de la pelvis vayan siendo asimétricos, vayan ayudando a que el bebé se vaya metiendo, el movimiento ayuda mucho. El poneros sobre una pelota haciendo círculos, el poneros de cuclillas, el agacharos, el levantar una pierna, todo lo que sea, favorecer esa asimetría en la pelvis y ayuda a que el bebé vaya metiéndose. Si te quedas en la cama sin moverte, lo pone más difícil, es expulsivo, porque no está ayudando por la gravedad a que el bebé baje, se le está dejando toda la fuerza en la contracción. Hay veces que si el bebé ni siquiera llega a pasar por ese primer plano, porque es que no cabe, cuando viene la contracción, la contracción empuja al bebé, cuando pasa la contracción vuelve al mismo sitio, porque es que no pasa, no cabe. Viene la contracción, empuja al bebé, como no cabe, pasa la contracción, es cuando dice la madre, es que se me iba para arriba, es que el niño se subía, no es que se suba, es que la contracción lo baja, pero cuando pasa la contracción vuelve donde estaba, el bebé no se tira para arriba por sí mismo. ¿Vale? Lo que hay es que, bueno, pues esperar. A veces, cuando os comentaba en la clase anterior que la dilatación se estanca, a veces puede ocurrir que la dilatación se estanca, porque hay un problema de desproporción entre lo que son los diámetros de la cabecita que tiene el bebé, o que presenta el bebé, y los diámetros de la pelo y de la madre. Si el bebé no pasa y no apoya, un cuello cuando no recibe el apoyo de la cabecita, pues está más trabajo que se dilate. Entonces se estanca la dilatación y muchas veces detrás de ese estancamiento lo que hay es un problema de desproporción. Cuando el bebé baja, termina ese tercer plano, pasa, ya está abombando en lo que es el periné, o sea, el periné de la madre, se nota como se va abombando, ya se le van viendo los pelitos. Se encuentra con ese último obstáculo. Y ese periné puede estar más o menos tenso, y a veces está tan tenso y tan rígido que está suponiendo un freno en la salida del bebé. Está impidiendo que se salga. Entonces, si está muy tenso, muy rígido, y se puede desgarrar o está impidiendo esa salida, se puede ampliar esa salida con un pequeño corte, que es lo que se conoce como la episiotomía. La episiotomía que se cortaría la parte posterior de la vagina, la cara posterior, un corte central o lateral. De esa manera se amplía la salida y siempre con los pujos de la madre se ayudaría a la salida del bebé. Hay ocasiones en las que si el expulsivo se alarga mucho, pues porque los diámetros están muy justos, la madre está ya muy cansada, ya son horas de parto, en la gráfica se ve que el bebé ya está viniéndose abajo. Si se valora que hay espacios suficientes y se quiere acortar ese expulsivo, lo que se puede recurrir es a hacer un parto instrumental. Los partos instrumentales los hacen los ginecólogos. La condición para un parto instrumental debe de ser la dilatación completa, la bolsa rota, valorar que haya espacios, porque si yo no quepo por un lado, por mucho que tiren de mí, si no quepo, no quepo. Entonces, valorar que hay espacios. Y lo más utilizado sería, por un lado, lo que es el vacu. El vacu es como una especie de cazoletita que va con un soporte de tracción, esto va conectado a un sistema de aspiración y se colocaría en lo que es la cabecita del bebé. Una vez que ya se ha creado el vacío, pues durante la contracción, a la vez que la madre empuja, se tracciona para terminar de bajar esa cabecita del bebé. Una vez que ya está afuera, se quita el vacío y sale el bebé en estos casos. La cabeza del bebé, pues suele tener la marca con el acúmulo de líquido, ese bollo, digamos, que luego poco a poco se va a ir reabsorbiendo. También a veces, el bebé vacuo, pues se utilizaría lo que serían las palas del force. Las palas del force son como una especie de pinza de tijera, son dos, que lo que viene a hacer es básicamente el girar la cabecita del bebé. Imaginar un bebé que está ahí en un tercer plano, que lo termina de rotar y por ahí no pasa. Se ha valorado con espacio, pero no pasa. Si yo tengo una pieza de puzzle que sé que es su sitio, pero está doblada, por más que yo empuje hasta que me la ponga derecha, no pasa. Pues a veces el force lo que hace es girar la cabecita del bebé, colocarla de manera que ella pueda salir. En esos casos, la marca que puede quedarle al bebé es, pues, de la presión que se ha hecho para rotar la cabecita, como en los pómulos, los pequeños hematomas, a veces casi que ni se le nota. Yo sé que hay muchas madres que le tienen miedo a los force, a los bajos, porque han escuchado, que se deforman la cabeza, que si el niño se queda malito. A un bebé lo que en el parto le puede perjudicar, sobre todo, es la falta de oxígeno. Y a veces por no acortar un explosivo y alargarlo mucho, pues podría ser más peligroso. Y a unas malas, si se valora que no, a pesar de todo, hay veces que lo que hacen es partos de prueba. Y partos de prueba es que pasan a la gestante al paritorio para darle una última oportunidad e intentar a ver si sale a medio de un vaco, de un force. Y si se ve que no sale, pues habría que hacer una cesárea. Una vez que ya sale el bebé, falta una última clase, que sería la clase del alumbramiento, pero las explicaré en el siguiente vídeo. Espero que os haya resultado claro y útil. ¡Gracias!